Opla el aire, pero no faltan las noticias. Esta ha sido la semana de los jefes de Estado en la Organización de las Naciones Unidas. Aquí hay mucha ironía. Una de ellas es que los órganos de seguridad en los Estados Unidos han tenido información confirmada procedente desde Irán, donde se cuenta que los iraníes están de lleno preparando un golpe para sacar del camino al candidato republicano. Todo esto viene del año 2020, cuando el entonces presidente Trump dio la orden de asesinar al general Soleimani, una autoridad grande dentro del ejército revolucionario de Irán. Todo esto viene de un Irán empoderado porque las administraciones demócratas le han bajado el registro y le han permitido que sigan haciendo lo que no deberían hacer. Estamos hablando del trabajo en función de armas de destrucción masiva y de convenios que han dejado mucho que desear a la hora de ser debidamente establecidos. Sin embargo, mientras el presidente iraní está en la sede neoyorquina de las Naciones Unidas, completamente custodiado por efectivos de seguridad de los Estados Unidos, las mismas agencias de seguridad se enteran que Irán está queriendo promover una especie de magnicidio contra el candidato conservador republicano. Ironías que ocurren como parte del tiempo y de la vida. Que estos vientos de tornado no vayan a alejarnos de la noticia. En este lugar hay presidentes dignos que nos recuerdan posturas en contra de las dictaduras. Tal es el caso del presidente de Paraguay diciendo lo que hay que decir sobre el robo de las elecciones en Venezuela. Evidencia. Alto y fuerte lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. Vengo a reiterar la postura de Paraguay sobre el desarrollo del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela, el cual culminó el 28 de julio pasado. Este proceso ignoró la voluntad del pueblo venezolano y se caracterizó por graves actos del régimen que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición y en detenciones arbitrarias. El deterioro de la democracia en Venezuela es claramente evidente. Así como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. A esto se suman acciones contrarias al derecho internacional, especialmente en lo relativo a las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo. Reiteramos nuestro apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que luchan contra el autoritarismo por el retorno a un sistema verdaderamente democrático y no de simple fachada.